Amor, pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Y déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Y el muro como vos sabría ser la buena esperanza. Con tu amor, uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su pena. Pero frío, cruel, que peor que el odio, punto muerto de las almas, tomo renda de mi amor. Maldigo para siempre y me rojo toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que vivía. Si olvidar aquel que ayer lo desesperoso en poder amarte, me abrazaría tu ilusión. Voy a llorar tu amor. ¡Gracias! 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 Compañero de su regó. Me cantan los boliches. Con el guardia. Porque soy banderón. Él me bautizó. Tango. La bandera. Ellas pasaban puerta por puerta. Y recogían la ropa. Que luego lavaban la mano. Fuera de las murallas de la ciudadela. La florista. Con atados de flores de plantas antiguas. Como traídas de Europa. Que ella cosechaba. Y la niña. Tú, 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 un bamba. Ya los negros se han colocado. El candor me comenzó. Con la lonja bien tentada. Bien alegre el corazón. Mueve el negro su cadera. Al compa del millón. Mueve el negro su cadera. 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 a escuchar el tambor ahí y a mi ángatecheche el escubillero el escubillero el escubillero sí a mi ángateche el escubillero a mi ángateche el mascándome mamá mamá vieja está con el gran villero el escobita y fieles que la bailo con un palco del pueblo a mi ángateche el escubillero el escubillero el mascándome mamá la ponte cae su alegría sonar y el músico sin par del viento y el peor al océano otros perna van las noches ascenso o las naciones el mamón sonó los chacán cuando el brillo con los a reír, a gozar, a bailar Andrés y Marine y a som y y las las ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tac, tac!